Yo sé que ahorita todo el mundo debe estar pensando en la nueva caja por más que todos sepamos que no va a ser mucho en el meta Pero aquí en este canal vamos a concentrarnos en filtraciones de la posible siguiente caja grande Esa sí puede que cambie mucho el meta Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a empezar de lleno con los personajes Han agregado el ID para Misael B Que ya saben para los que estuvieron cuando agregaron el de Alito B Poco después salió el evento de Alito con Alito Varian Entonces suponemos que estos son los Varian Ya estaba el Misael normal pero ahora ya vamos a tener también el Varian Por lo tanto es muy posible que ya pronto vaya a salir este personaje Y es posible que sea justamente el siguiente personaje de Speed Duel Es posible que salga a finales de Enero También ahorita vamos a ver otras cositas que indican muchos exits Por eso es que esa es mi teoría Luego tenemos una nueva categoría para los objetos En donde agregaron la categoría de Structure Se me hace un poco raro porque siento que Structure sí podría ser una categoría Digo ya que la categoría de Deck también está Y no es algo como que podamos obtener Digo Decks por lo menos podemos obtener espacios de Decks Pero Structure siento que no Bueno siento que sí ya podamos obtenerlos Porque si es un objeto en sí De hecho hasta arriba de los decks siempre aparecen todos estos Structures Pero bueno tal vez esto sea un nuevo ticket de ensueño por ejemplo Que puedas cambiarlo por todo un Structure Todas las copias de un Structure Y tal vez esto sea precisamente para el siguiente aniversario Que va a ser a principios de Enero Pero bueno esto puramente es teoría Es posible que simplemente sea de que Ah sí lo agregamos ahí porque ahí debería de estar Luego tenemos esto que al principio No entendía que era Nada más veía lo de God y dije ¿Será que espacios es egipcios? Y justamente hay pues tres Bueno en realidad hay 0-0, 0-1, 0-2, 0-3 Entonces hay cuatro en realidad Pero bueno a veces algunos lo dejan como placeholder Ya luego analizándolo un poquito Entendí que lo de Hitef En realidad es Hit Effect Y ahora sí tiene un poco más de sentido Porque justamente en Master Duel A los dioses egipcios les agregaron Las animaciones cuando atacaban Entonces es muy posible que ahora a nosotros En Duel Links también nos agreguen Ciertas animaciones para cuando atacan los dioses egipcios Y esto va muy bien con la siguiente filtración Tenemos nuevas habilidades filtradas Ojito voy a usar la página de Duel Links Meta esta vez Para hacerlo un poquito más rápido Ya que hay muchas cosas de que hablar Pero bueno la primera habilidad Es una habilidad para Ra precisamente Uno de los dioses egipcios Y dice durante este duelo Que usas esta habilidad No puedes invocar monstruos de modo especial Excepto el dragón al lado de Ra O un monstruo que lo mencione Cada uno de los ciencias efectos Se puede usar una vez por duelo Envía un dragón al lado de Ra O una carta que lo mencione Al cementerio desde la mano Y añade un dragón al lado de Ra O una carta que lo mencione Desde el deck a la mano O también puedes tirar esa carta al cementerio O sea puedes tirar dos cartas del cementerio simplemente ¿Ok? Y si controlas un monstruo bestia divina El dragón al lado de Ra O un monstruo que lo mencione Añade una renaza al monstruo Desde el cementerio a tu mano Te recupera el renaza al monstruo Básicamente No sé que tanto se va a usar el renaza al monstruo Pero bueno Esto me da la indicación De que algo del dragón al lado de Ra Nos deben de estar dando Y bueno buscando un poquito Las únicas cartas que tenemos Que menciona el dragón al lado de Ra Es el discípulo Y pues el Ra mismo ¿No? Entonces deberían darnos alguna otra carta No creo que nos den esta Pues digo es posible Pero no creo Creo más bien que sería O este el guardián slime O este De hecho este quieres tenerlo en el cementerio Por lo tanto Este estaría muy bien Podrías tirar al cementerio Para buscar otra carta Por ejemplo el discípulo Y ya con el discípulo Invocar al dragón al lado de Ra Precisamente Y ya si el dragón al lado de Ra se muere Este wey se revive Ya estando en el cementerio Igual es posible que den alguna de las cartas de Majetrampa Porque muchas veces nada más dice Carta Que menciona el dragón al lado de Ra Y esto me imagino yo Que va a salir En el aniversario Tal vez la siguiente estructura Sea con el dragón al lado de Ra O con los dios egipcios En general Según yo sé Hay varias cartas de los dios egipcios Pero bueno Habrá que esperar a ver De todas maneras Les recuerdo ahorita Que todas estas habilidades Fueron testeadas No es que puedan leer las habilidades Sino fueron testeadas poco a poco Para ver qué es lo que hacían Y antes de ver las demás habilidades Les recuerdo que si les gusta Ese tipo de videos Filtraciones Y noticias No olviden suscribirse al canal Alrededor de un 40% No estás suscrito Y con eso apoyan muchísimo al canal Motivan mucho a seguir adelante Pero bueno La siguiente habilidad De Constellar Te impide invocar monstruos de modo especial Excepto monstruos Constellar Excluyendo invocaciones especiales Desde el extra deck No sé si aquí se refiere a que puedas invocar Lo que quieras desde el extra deck O qué onda Pero bueno Revela un monstruo Constellar Desde la mano Y envía dos monstruos Constellar Desde el deck Al cementerio Y por el resto del duelo Te invocas de modo normal O colocas un monstruo Constellar Sin sacrificar Ah bueno Puedes invocar de modo normal Sin sacrificar También Cuando haces una invocación Del monstruo Constellar De exit Puedes usar cualquier monstruo Constellar De cualquier nivel Para su invocación Uff Aquí Esto siento que puede salir Cualquier Constellar Y bueno De hecho la otra habilidad De Il Swarm También es un poco parecido No puedes invocar de modo especial Monstruos Excepto Il Swarm Excluyendo las invocaciones Del extra deck Envía un monstruo Il Swarm Desde la mano Y añade un monstruo Il Swarm Desde el deck A tu cementerio Entonces tiras uno desde la mano Y uno del deck Al cementerio Y añade un monstruo Il Swarm Del deck a la mano Esta habilidad no puede ser usado Una vez por duelo Si empiezas el duelo Con un deck Excluyendo el extra deck Que contenga por lo menos 10 Il Swarm Entonces supondré yo Que van a sacar cosas Para ambos Arquetipos De Constellar Tenemos un montón Pero de los Exceed En sí Los únicos que quedan Constellar Constellar Digo porque esto Es Stellar Knight Esto es Stellar Knight Entonces el único Que queda con Stellar Es el Pleiades Y este para los que sepan Es un Compulsor Y con patas Puedes activar un turno A lo oponente Regresar una carta a la mano Entonces eso lo hace Muy bueno Y es entre comillas Genérico Nivel 5 Pero nada más de luz Solo puedes usar Monstruos de luz Entonces Poder hacer que salga Así Y precisamente Esto es lo que mencionaba Con Misael Que hay Pues habilidades Para Monstruos Exceeds Entonces esto Más bien sería Para finales de enero Para que la caja Contenga varias cosas De Exceeds Pero bueno No nada más eso También hay una habilidad Mayakashi Pero para los que sepan Los Mayakashis En realidad son De Sincros Y bueno También ya tienen links Entonces tal vez Ya nos den unos cuantos links Lo más probable es que ya nos den El último Sincro Y esperemos que también Reimpriman las cosas Digo lo bueno es que es Una sola caja La de Mayakashi Y lo bueno es que Lo más probable es que siga La promoción de 50% de descuento A finales de enero Por lo tanto Los que quieran armarse Mayakashi Pueden sacar todas sus cartas De jalón Pero sí Espérense a que salga El nuevo soporte Más que nada Ya luego ven si le invierten o no Pero bueno Vamos a ver Que nos sacan Dentro de la siguiente caja Y antes de ver Las habilidades más importantes Nada más quería mencionar Las habilidades de Rush Duel No las vamos a leer por completo Nada más quería mencionar Que tendría que estar saliendo El Ultimate Black Beast Aim Eagle Y también Rey Da Cross Como monstruos Y como carta de magia Rightful Magic Esto lo más probable Es que sea para Principios de enero Bueno Para finales de diciembre Más bien El último de diciembre Varias cartitas para Yuga Que es lo que esperábamos De esta caja De finales de diciembre De todas maneras Ay bueno Se me olvidaba Lo de la habilidad de Mimi Básicamente que es Para recuperar Bueno Para sacar sí o sí Al Dian Keto Regresando a una de estas dos cartas Que de hecho Nada más tenemos una copia Esperemos que pronto Aumenten de nivel Y que nos den alguna De estas otra copia O de ambas Una copia extra Para así tenerlas Y que sea más probable Sacarlas Para poder sacar a tu Dian Keto De Buggy Master Y bueno Obviamente yo creo que esta habilidad Va a ser para El siguiente evento de Mimi Que lo más probable es que sea En enero Pero bueno Vámonos ahora sí A habilidades Que nos pueden indicar Aún más cartas Primero Habilidad de Yuga Simplemente te cambia Tus cartas De la zona péndulo Por Thorn Toad Y también por El Chirmole Lo único malo es que Estos dos Nada más te van a permitir Invocar Monstruos de nivel 4 Pero bueno Simplemente Contra un monstruo De fusión Acopla Dos materiales En tus zonas péndulos Al Dark Rebellion Simplemente para que Vuelva a activar su efecto Me imagino yo Pero bueno No está siendo tan guau Así que Pues bueno Ahí lo pueden leer ustedes La que sí es Shadol Habilidad para los Shadol Durante el duelo Que usas esta habilidad No puedes invocar Monstruos de modo especial Excepto Monstruos Shadol Regresa Una carta Shadol Que esté desterrado O en tu cementerio A tu deck Esta habilidad Puede ser usado Una vez por duelo Cada vez que nunca he jugado Con los Shadols Nada más sé la carta Más popular de los Shadols Que es una carta de fusión El Shadol Construct Pero bueno Me imagino que el arquetipo Se dedica a desterrar Por eso es que Es importante regresar A una carta desterrada Y también Tal vez dicha carta Que se destierre O que vayas a estar desterrando Está limitada a uno Y así por eso Quieres esta habilidad Para poderla recuperar Pero bueno Vamos a ver que tal Y por último Una habilidad para Espadas de la luz reveladora La cual No saca las espadas De la luz reveladora Por lo tanto Si o si Deberíamos de tener Ya esta carta Para cuando den Esta habilidad Mi predicción Es que esta Va a ser la carta Que regalen En el aniversario Limitada a uno Así como fue Renazal Monstruo Y Mirror Force Ahora obviamente No es tan wow Pero si es un poco Sidosa Ya que le permite Agarrar tres turnos Al que la activa En los rangos bajos Seguramente va a ser Una super staple Así como ahorita Lo es Mirror Force Pero en los rangos altos Pues cualquier persona Se puede hacer de ella Y listo Pero esta habilidad La hace muy buena Dice Una vez por duelo Puedes activar Uno de los siguientes efectos Durante tu robo normal Envía espadas De la luz reveladora Que controles Al cementerio Ya saben que esta carta Se queda en el campo Por tres turnos Y una de tus cartas De tu robo normal Este turno Va a ser una carta A tu elección Se convierte En un robo del destino Lo malo es que Uno de tus robos Va a hacer esta cosa Entonces Te quita una carta Pero para darte Otra carta Y no nada más eso Si estas en un predicamento En lugar de eso Puedes enviar Una espada De la luz reveladora Que no tenga contadores Al cementerio Para robar una carta Básicamente Robas espadas De la luz reveladora Pero no te sirve La activas Activas la habilidad Se va al cementerio Y robas una carta Que reduce El deck En uno Es muy bueno Y si puedes esperarte Puedes activarla Dejarla ahí Y el siguiente turno Mejor activar La otra parte De la habilidad Para robar Hacer un robo Del destino Entonces Muy muy buena La van a convertir En una super carta Esta cosa Pero como ya dijimos Seguramente estará limitada A uno por eso mismo Para que los decks Que no tengan habilidades No abusen de esto Edición Se me estaba olvidando Que también tenemos Otras filtraciones De cartas Esto no fue por la versión 8.3 Sino más bien Fue por el mantenimiento Tenemos dos cartas Para speed Que es Marshmallow Junto con sus anteojos Esto básicamente No puede ser destruido En batalla Y después del cálculo de daño Si esta carta estaba Boca abajo Cuando la atacaron El monstruo El jugador que lo atacó Pierde mil puntos de vida Según yo Esto debe ser partida De la mitad Entonces debería ser 500 Y las gafas Hace que su oponente Únicamente pueda atacar A Marshmallow Con un destruido en batalla Pues bueno Ahí se queda Nada más que no está tan guapo Pero bueno Estas les apuesto Que son para El nuevo Special Pack Que van a estar dando En la Iba a decir Tokio Game Show En el Jump Festa Acá siempre agregan Dos cartas Y ya sabemos Que las cartas de Speed Y las cartas de Rush Van a tener sobres Por separado Así que Pues sí Deberían de ser Estas dos Para Speed Y entonces Estas dos Son para Rush Duel Del Special Pack Amebi No tienen ningún requerimiento Ambos jugadores Ganan 300 puntos de vida Lo raro es que No es desde la mano Como el otro Amebi Pero bueno Y el otro es Gokibore Que tiene 1200 ataques Y 1800 defensa Vanilla Entonces tiene buena defensa Pero me hubiera encantado Más que tuviera Un poquito más de ataque Por lo menos 1300 1400 O 1500 De preferencia Pero bueno gente Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Díganme a ustedes Que opinan en los comentarios Díganme si están emocionados Por todo esto que se viene Como dije Ya mencioné Que lo más probable Es que sean Espada de Lourdes Revelador para aniversario Tal vez estructura Para los dios egipcios Y lo más probable Es que la siguiente caja Incluya Shadol Con Stellar Y Luzorn Bueno Estos son los que ha puesto más Los demás Aún no sabemos Pero si Díganme si están tan emocionados Como yo Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video También quería agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Bye